Por favor, hay cosas que son entrañables. Primero que todo, muy buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Apagaste el celular, güey? Primero que todo, quisiera mandar un saludo afectuoso a los basureros, a los recolectores de basura. Buena, buena. Señores recolectores que están en una batalla por su dignidad, yo los felicito. Sigan adelante. Yo, además, estoy tan comprometido con ustedes que yo he inventado un eslogan, un grito para ustedes. Con todo cariño, yo se los quiero sugerir para que ustedes lo ocupen en su marcha. Sacamos de su casa hasta los confores. ¡Vivan los recolectores! Periódico bonito. Ahora yo no sé por qué le ponen tanto color. Hay tanto, más de una semana que nos sacamos la basura, ¿no? La gente está medio estérica, medio desesperada. No sé por qué exageran tanto. O sea, en la moneda sacan la basura cada cuatro años y nadie dice nada, güey. A todo esto... Y sigue el mismo olor abierto, no me lo digo. Y sigue... Muy bien. A todo esto, ¿vieron? ¿Cacharon hoy, tía? El pastelito de hoy día de Piñera. Sí. Reciente, no... Y otro más. Calentito. Lo de Cristian Valenzuela, el atleta no vidente. ¿Supieron ustedes eso, no? No, no, no. ¿Qué digo? No, te puedo creer. Les traigo la papita. Bueno, en una ceremonia a nuestro atleta no vidente que ganó medallas de plata, medallas de oro, en el discurso, un atleta no vidente, atleta ciego, tenemos... J.P., ¿tenemos el audio por ahí o no? Qué bueno. No, ok, listo. Ok, estamos ya con eso. Bueno, pero según me acuerdo, suelta la piscola, por favor. Según me acuerdo, al atleta ciego, Piñera le dice, queremos pedirle que no fije su mirada solamente en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Por favor. No, no, no. Les quiero ver más respeto al presidente de la República, por favor. Yo, la verdad, debería hacer un chiste sobre eso, pero la verdad, nada supera a ese pastelazo. Eso ya, Piñera es una porta al imaginario humorístico de este país. Pero en realidad no es de eso lo que yo quisiera venir a hablar hoy día, cuando a mí se pone nervioso. Yo no voy a hablar de política, en realidad, esta noche traigo preparada dos preguntas para ustedes y para él. La primera pregunta, ¿ustedes creen que yo soy gordo? No, 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 no. Es glandular. Es natural. No, es la tiroides. La tiroides. Bueno. La servilleta. La verdad, yo sé que tengo más tetas que la pela, pero eso lo selló nada más. Eso lo selló nada más. ¿Y por qué digo esto? Porque yo esta semana me conché con un amigo, un amigo que no veía hace tiempo, y me dice, yo te veo siempre en la tele, ¿en serio? Sí, guanta, y tan guatón que cada vez que vaya a la red, aparecía en UCB y en el 7 también. Chiste de mierda, yo sé que era un chiste. Yo sabía que era un chiste, pero me hizo pensar, me hizo pensar porque además en sintonía con esto, yo esta semana me fui a comprar ropa, y esto es verdad, me fui a comprar ropa y no pude encontrar ni una hueá que me quedara, guadón. Esto es cierto, nada. ¿Qué les pasa a las multitiendas, a las tiendas, guadón? Yo la verdad, para mí, ya es tener suerte cuando encuentro algo para poder meterme al probador. En realidad con los chicos que son esas hueá, para mí ya es tener suerte poder entrar al probador, guadón. 50 centímetros de mierda, guadón, te ponen una hueá ahí, una cortina que la cortaron justo y como le hicieron el borde, hay 2 centímetros que la hueá no cierra, entonces empezáis a porfitear, guadón. Te empezáis a empelotar la hueá, ¿cómo podís, guadón? Vaya a colgar la hueá y no hay ningún ganchito, guadón. O si lo hubo, la hueá está quebrada, te empelotás y dejás la hueá de ropa tirada en el piso, te empezás a poner la hueá que escogiste, te la ponís todo sudado, transpirado, colorado, te mirás frente al espejo y como el espejo te queda aquí, con la hueá que te pongás y te veís como la hueá, guadón. Ahora yo no entiendo qué me pasa, yo toda mi vida he pensado que yo tengo un cuerpo porno. No sé si ustedes están de acuerdo. Por no hacer ejercicio, por no hacer dieta, por no dejar de chupar, que quedé convertido en esto, guadón. O sea, yo honestamente, mira, yo no puedo hacer ni esta hueá. Yo ya estoy en la etapa en que estoy jabonando las murallas de la ducha, guadón, para darme el espalto. Y yo la verdad no sé por qué me pasa esto, porque yo honestamente trato de comer bien, de comer sano, como harta verdura, yogur griego, por ejemplo, consumo harto. Ahora sé por qué no bajo un puto gramo, guadón. No da doce, guadón. Una chorrillana tiene menos grasa que ese yogur, guadón. No tiene ni pajaritos, guadón. Ronidán tiene más pajaritos que el yogur griego, guadón. Ahora la verdad, yo de mi gordura no le puedo echar la culpa a nada ni a nadie. Absolutamente a nadie. No tengo problemas hormonales, no tengo traumas infantiles, guadón. Ni siquiera retengo líquido, pues, guadón. Lo que ustedes ven acá es santa, genuina y pura gordura. Ha costado trabajo tenerla. Yo he visitado al doctor y yo le digo, doctor, en realidad yo no soy, mi problema no es de gordura. Y el doctor insiste en que mi problema es de peso. Yo le digo, no. Yo he llegado a una conclusión, mi problema no es de peso, mi problema es de altura. Para lo que yo peso, debiera medir 3 metros 27. No, 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 no.